Hablando de República Dominicana, hablando de intérpretes dominicanas, hablando de todo un poco, tú sabes, porque el chisme no es bueno, pero nos entretiene. Tú sabes que Anuel y Yailin brindaron una entrevista a los FOC, y por supuesto, ahí salieron muchas informaciones que dieron actualidad a lo que se está esperando por parte de Yailin. Se habló, por supuesto, de colaboración de este nuevo álbum que viene y demás. Y por supuesto, salieron dos figuras ahí mencionadas, que fue Raúl Alejandro y la Rosalía, que van a formar supuestamente parte de este nuevo lanzamiento de Yailin, que se está preparando, no solamente en la parte de los conciertos, sino que también viene una producción musical para que todo su público tenga actualidad por parte de ella. Bueno, en este caso es la primera entrevista juntos que realizan. Por supuesto, no debemos sorprendernos que fue a los FOC que la realizó. Bueno, pues aquí revelaron muchísimas cosas de su vida personal, cuáles son sus propósitos más adelante. ¿Qué viene por ahí? Pues ya se está hablando del sencillo de Yailin, porque está haciendo lo que su público y muchas personas, hasta los medios de comunicación le estaban pidiendo, que comenzara con su música, que aprovechara esta oportunidad que está en el ojo público. Mira, está en la lista ahora de los 50 más bellos, ha sido mencionada, y la toman como tendencia. Cada vez que sube un vestuario, comienzan a subir las comparaciones, qué look te gusta. Tú sabes que cuando una gente está en el foco, a esa la toman. Pues supuestamente estarán colaborando en este nuevo álbum Shakira y Raúl Alejandro. Rosalía, Rosalía, ay Dios mío. Yo estoy con, te felicito todavía, te felicito todavía de Shakira y Raúl Alejandro. Pero en este caso, la pareja, una de las parejas del momento, o sea, mira qué casualidad, las parejas del momento, Rosalía y Raúl Alejandro y Anuel y Yailin. Pues supuestamente Rosalía y Raúl estarán colaborando en este nuevo álbum, y sería un logro increíble para la artista, porque imagínate tú, estas dos figuras trabajando en este nuevo proyecto, aunque Rosalía sí trabajó con Tokisha, y tú sabes que iban a esperar tal vez que colaborara con otra dominicana. Ahí está. Bueno, ya va a ser la segunda artista dominicana, artista femenina, que va a tener su colaboración. El dolor de muchas personas, porque tú sabes que entre nosotros sí nos podemos atacar, pero otros no pueden venir a atacarnos. En el caso de la misma Yailin, estuvo reunida con la insuperable, y la perversa subió una historia que puso como que la gente se reúne, no porque le caiga bien, sino por lo que le convenga. Algo así fue lo que publicó en su historia. Tú sabes que trae más polémicas. La gente dijo, bueno, ya lo estás relacionando, porque tú sabes que la insuperable y la perversa se llevan muy bien. Entonces, las conclusiones que la gente va sacando en las redes sociales. Pero tú sabes que la crítica es el momento de dar a conocer una nueva colaboración también de Rosalía con otra dominicana. Iban a estar a flor de piel porque hasta el momento han sido dos personas que han estado en el foco con la que ella ha colaborado, o va a colaborar también, porque no sabemos si ya está concretado por completo esta situación. Están trabajando, que eso es lo importante. Pero en el caso de Tokisha, tú sabes que nuestra artista más polémica ahora mismo en República Dominicana es nuestra Lady Gaga, nuestra Nati Peluso, para decirlo así, pero versión dominicana, y que cuando se dio a conocer esta colaboración decían, bueno, de tantos artistas, ¿por qué Tokisha? ¿Por qué Tokisha le cayó en gracia? Y ya olvídese de eso, deje de tener tanto dolor en este género. Bueno, vino a grabar con la señora a República Dominicana y en su álbum Moto Mami fue la dominicana que brilló porque estuvo ahí, incluida dentro de las canciones. Entonces, hay gente que no le gusta, siempre decimos, respetamos la opinión de cada quien, pero los artistas siempre van a buscar a esas personas que le sumen a su carrera, que estén en la palestra, porque sabemos que los números deben, deben subir. También en esta entrevista, bueno, Anuel habló bastante y dijo que se mudaría a la República Dominicana cuando se case con Yailin, entonces ya la gente está esperando la boda, tú supiste. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el escenario, si se casarían, si se llega a realizar también, pero si se casan, ver cuál de las partes de República Dominicana si lo hacen aquí, sería porque ya tuvimos la boda de Francisca Lachapel, viene la boda de Clarisa Molina también, de la Romana Punta Cana, y por supuesto, vamos a ver qué escenario eligen ellos. ¿Sería Santo Domingo? ¿Te imaginas en el mismo bloque? Bueno, sería cool. Todo es posible. Sería cool. Bueno, me imagino que la van a hacer aquí. Sí, se casan, ¿verdad? Porque ahorita quieren irse para Puerto Rico. Pero hay que esperar, para todo esto hay que esperar. Se está trabajando un nuevo proyecto, a los fanáticos que no se desesperen, que si ella está trabajando, ya le bajaron un poquito, le bajaron el tono a toda esa publicidad de todo lo que hacían a través de las redes sociales, que en su momento saturó bastante, porque uno solamente está hablando de Jailín y Anuel, pero es tiempo de nuevo contenido, y ya están dando los datos. Gracias.